Como la tarde serena, así es su alma, cual brisa cálida que arropa y calma. Como paz en la tormenta, así es ella, la que se esconde bajo sombras y brilla como doncella. No necesita de nadie para sentirse bella, pues su radiante apariencia a todo encanta cual sol en vela. Me gustaría que vieras que todo es posible, que no te permitas olvidar, que demonios sonrientes detrás de una cámara tenemos todos. Me enseñas el salvaje arte de la supervivencia a partir de un baile. He conocido el amor en tiempos oscuros, cuando la luz se apaga y la paciencia claudica. Tal vez sea tiempo de sanar para siempre, tal vez nunca estuve sola, tal vez siempre me tenga a mí y es suficiente. Seré la luz que ilumina mi sombra, seré manantial que calma mi sed. Me gustaría que pudieras mirar al frente, agarrándote el corazón, y sin que sangre que guardes en un rincón de tu memoria, los recuerdos que han hecho que hoy sea quien eres. Aprender a ser sin otro su mando, a sumarte tú sola y darte cuenta que ella, por sí misma, ya es un mundo. Hoy seremos otra vez mujeres, en lugar de supervivientes, poesía es nombre de mujer, sigue siéndolo, y vamos caminante caminando, sin posibilidad de rendición. Porque ella, yo, nosotras, no necesitamos más. Pero la vamos a hacer individuos a cada una. La primera mariana. No se queda casi como ya muerta, otra vez. No sé quién está. ¡Listo! ¡Vamos a hacer una!